hola a todos en este vídeo voy a enseñarle lo que será como encerrar un riboli de 12 milímetros para poderlo utilizar en varios proyectos yo más adelante en nuestro tercer vídeo voy a elaborar un hermoso par de aretes utilizando la misma técnica bien los materiales que vamos a utilizar son muy pocos solamente vamos a utilizar mostacilla del número 11 mostacilla del número 15 en este caso yo voy a utilizar un riboli de 12 milímetros aguja y el hilo que voy a utilizar en este caso sería el hilo fire line bien vamos a iniciar en nuestra aguja vamos a tomar lo que sería una yarda y media aproximadamente de hilo y vamos a ir colocando 28 mostacillas del número 11 para nosotros utilizar un riboli de 14 vamos a utilizar 32 mostacillas y así sucesivamente aumentando las de 4 en 4 dependiendo del diámetro del riboli es muy importante que nuestro riboli cuando nosotros lo tengamos a mano las cantidades de mostacillas que vamos a utilizar deben de ser en números pares bien vamos a continuar bien aquí yo tengo 28 mostacillas del número 11 como les decía anteriormente en la cantidad de mostacilla va a variar dependiendo del tamaño de su riboli bien una vez que ya yo tenga mis 28 mostacillas yo voy a hacer un pequeño nudo hay personas que varían en esta parte primero hacen el círculo luego el nudo ya eso depende de cada persona mayormente cuando yo trabajaría si fuese con délicas como voy a mostrar luego luego en otro vídeo con délicas yo no acostumbro a hacer los nudos bien he hecho dos nudos no voy a hacer tres por la sencilla razón que luego no quiero que el hueco que tenga la mostacilla no quede cubierto bien voy a repasar sobre todas las mostacillas para esconder nuestro nudo ok porque la calidad de un trabajo depende muchas veces si el hilo se muestra o no hay trabajos que se nota demasiado el hilo y no se ve muy bien bien y yo voy a ir repasando hasta llegar a nuestro inicio luego que yo llegue al inicio fíjense donde sale la parte inferior del hilo yo voy a pasarme unas tres o cuatro mostacillas más aprieto un poco bien en esta parte aquí ya yo lo que voy a colocar es voy a tomar una mostacilla del 11 y no me voy a pasar a esta sino a la siguiente o sea vamos a ir saltando una por el medio vuelvo de nuevo tomo otra mostacilla y me voy a pasar a la siguiente mostacilla bien esto lo vamos a hacer en un total de 14 mostacillas en este paso ya que colocamos 28 en nuestra primera vuelta y luego cuando ya vayamos a llegar al final yo les voy a mostrar cómo vamos a salir bien bien en esta parte ya vamos a colocar nuestra última mostacilla fíjense muy bien que cuando me voy a pasar a la siguiente mostacilla estaría la primera que habíamos colocado en este paso yo voy a pasar a la mostacilla siguiente y luego me voy a pasar a la primera mostacilla que coloqué en este paso para iniciar una próxima vuelta luego acá yo vuelvo de nuevo ya esta parte aquí es más fácil que la anterior porque ya nos vamos a ir entrando entrando al siguiente pico que tengan de mostacilla número 11 bien ya yo he colocado las aquí yo tengo 13 mostacillas porque siempre me gusta mostrar ya cuando haríamos la última yo he ido hablando un poco el hilo para que el trabajo vaya tomando una forma donde podemos entrar la piedra o el triple bien yo tomo nuestra última mostacilla número 11 y hago lo mismo como hice en el paso anterior me voy a pasar a la siguiente y luego a la primera que he colocado y y hay muchas personas que en este paso ya empiezan a colocar las mostacillas número 15 tenemos cuatro vueltas como contamos la vuelta de manera diagonal 1 2 3 4 ok pero yo lo que voy a hacer o sea tenemos 2 y 2 yo voy a hacer voy a hacer otra próxima vuelta próxima vuelta para luego yo tener un diámetro ok para poder engarzar nuestro riboli aquí yo lo que colocaría es otra vuelta de mostacillas número 11 para luego comenzar con las 15 bien en este paso ya vamos a terminar nuestra última vuelta utilizando las mostacillas 11 me voy a pasar a las siguientes dos mostacillas para ir colocando las número 15 las mostacillas número 15 son más pequeñas son las que nos van a asegurar nuestro trabajo continuamos haciendo lo mismo continuamos haciendo lo mismo por dos vueltas más hasta completar y luego nos vamos a introducir nuestro riboli y vamos a cerrar con la misma técnica ok o sea esto es algo bien básico muy sencillo de hacer y bueno vamos ahora este era nuestro resultado final bien eh antes de nosotros comenzar ya yo había colocado una mostacilla 15 y yo introducí el riboli para que luego nos no haga un poco de trabajo para poder entrarlo pero ya eso es preferencia de cada quien bien acá yo voy a ir colocando así mismo como hice en el paso anterior con las mostacillas 11 voy a ir colocando las mostacillas número 15 y voy a ir halando un poco nuestro hilo las mostacillas 15 son muy importantes a la hora de encerrar cualquier cabuchón ya que eh al ser más pequeñas son las que nos aseguran nuestro trabajo bien acá yo voy a ir colocando mostacillas 15 en cada una de las partes de nuestras mostacillas número 11 bien ya nuestro riboli está tomando la forma deseada ya yo di una primera vuelta con las mostacillas 15 voy a aplicar una segunda vuelta otra vez voy a tomar una mostacilla del número 15 y me voy a pasar a la siguiente mostacilla 15 es un trabajo muy repetitivo porque es lo mismo que acabamos de hacer con las mostacillas 11 como le dije anteriormente la diferencia es que al ser más pequeña es lo que hace que nuestra piedra no no se nos salga bien yo voy a ir repasando toda la parte completando nuestras mostacillas número 15 luego me voy a pasar a la parte de atrás y voy a hacer lo mismo que hice en la parte frontal para luego yo irme pasando yo lo que voy a ir tratando de que nuestro hilo no se vea dando unas cuantas puntadas hasta llegar a una de las mostacillas que queden externa o sea de la que forman un pico para ir colocando nuestras mostacillas 15 ya una vez completado este paso nuestro riboli está totalmente encerrado y lo podemos utilizar ya sea agregándole un enganche para aretes o un pendiente o sea ya estoy a gusto de cada quien yo voy a preparar otro más porque quiero preparar un par de aretes que lo mostraré en un vídeo siguiente gracias por su atención nos vemos en la próxima bye